Las encuestas son así, pues. O sea, las encuestas no grafican un momento determinado de la opinión de las personas. Recuerden que las encuestas miden actitudes. Claro, pero en el caso del señor García en ninguno, en ninguna encuesta. A ver, a ver. En el caso de García, ¿qué pasaba? Yo les comento, el tema central es la diferencia de la encuesta solamente en el tema de García, porque en el resto de dígitos hemos... Pero coincide más porque usted es militante aprista. A ver, eso no quepa la menor duda. Yo he declarado públicamente que soy aprista. Pero el tema es la encuesta. ¿García estaba en 6% o tenía 15, 13 o 16%? Ese es el tema. Nosotros hemos sostenido que hasta la última semana García tenía entre 3 y 16%, que es técnicamente hablando... 13 y 16. ...y 16%, que eso es el margen de error. ¿Y por qué se desinfló según sus encuestas? Y el resto de encuestadoras decían, desde diciembre, desde diciembre, decían que tenía 6%, diciembre. Para ellos, el APRA y Alan García era momificado en el tiempo y las actitudes no cambiaban a pesar de la campaña ni a favor ni en contra. 6% en promedio. Esto, evidentemente, es una campaña. Un poquito menos le daban, incluso, alguna. 6, 5%, pero el promedio. Pero teníamos un candidato que en un mes le sacaron 12 encuestas. 12 encuestas con 6%. Eso es raro. Yo le digo, tengo casi 20 años en encuestas. El cambio de un candidato que pueda variar 10 o 11 o 12 puntos en una campaña no es raro. No es solamente de dices. ¿Acuerde usted que en el 2001? Claro, pero no. No, no. La verdad es que ustedes eran los únicos que le daban 6%. Está claro, por ejemplo, la señora Verónica Mendoza, ya con la salida de dos candidatos y otros candidatos más, como Barnechea, por ejemplo, también, dieron un salto de garrocha, ¿verdad? De un 3%, pues, en el caso de Barnechea a un 9%, en el caso de Verónica Mendoza a un 15%. Pero bueno, eran datos sostenidos, ¿verdad? Bueno, a ver, yo he sustentado mis cifras. Tenía un argumento. El único que no cuadraba era el suyo. A ver, no cuadraba con el resto de encuestadoras. Ni con los resultados. El señor García tiene ahora mismo 5.85%. Vamos a discutir el resultado. Por eso, vamos a precisar esto porque, de verdad, señor González, las cifras son contundentes. Aquí está el portal suyo de IDC. Gracias por ponerme en monitor a la vista. Sí, Agustín, si es que nos ayudas porque justamente la cámara no está acá. Aquí lo tenemos. Esto es lo que dicen ustedes en el portal. Al menos se publica la última encuesta del 2 de abril. Esta será la última que habrán hecho ustedes. Y esto es lo que dice su encuesta, señor Díaz. 28,3% Keiko Fujimori. 15,9% Alan García. Vamos a los resultados de la OMP. Alan García tiene 5.85% ahorita. Parece que se va a quedar ahí porque ya casi estamos al 100%. 5,85% Alan García. Y dice, le da 10 puntos más. Así es. 10 puntos más. Keiko Fujimori tiene 39.73. Ustedes le dan 28,3. O sea, más de 10 puntos. Yo le digo aquí lo que ha pasado. Una aclaración. A simple vista. Le han quitado 10 puntos a Keiko y se los han pasado a Alan García. Una aclaración. No tiene 39. Usted está comparando votos válidos. Tiene que comparar los votos emitidos. En votos emitidos, según la OMP, ese resultado tiene 33%. Hay que comparar los votos emitidos. 33%. Y Alan García, ¿cuánto tendría? 5% más o menos. 5% más. 4.9. O sea, 10 puntos. En esta encuesta suya de ahí dice, ¿cuánto tendría en votos válidos? No, lo que usted está comparando ahí son votos válidos. Esto de acá. Eso es votos válidos. Así es. Ya pues, estos votos válidos también. Perdón, perdón, es voto emitido lo que están mirando. Ya, entonces, ¿cuánto tendría? Así como para desorientarnos un poquito. No, 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 es voto emitido. Entonces, no tengo el cálculo porque la medición... Pero es más, ¿no? Es más de 15,9 puntos. La medición es en función... O sea, fallaron por 15 puntos. No, 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 no. No haga esa comparación. No, es que hay que hacerla, pues. Hay que hacerla. ¿Cuántos votos válidos tendría Alan García? Es que la comparación se hace voto emitido con voto emitido. Entonces, es cierto. Nosotros... Han fallado por más de 15 puntos. 10 puntos. Por 10 puntos. Pero 10 puntos, pues, en la acción de errores casi siempre más o menos... No, 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 no. A ver, a ver. No, pues, es que están dando una foto, una foto del 27... No, usted está dando una foto que es una mentira. Bueno... Es falsa su información. Es totalmente falso lo que ha hecho. Y usted viene aquí a justificarlo. Yo no vengo aquí a justificarlo. Sí, lo quiere justificar. Usted es más invitado. La encuesta... Pero déjeme hablar. Está mintiendo a la población. Augusto, déjeme hablar. Entonces, usted no debería nunca más sacar encuestas. Pero déjeme hablar. Porque le miente al público. Entonces, a ver, bajo esa lógica, si yo le miento al público, cuando Apoyo en el 2001, se equivocó con García. 10 puntos también le mintió. Pero usted no dijo eso. Cuando Apoyo... No, estoy diciendo que usted es un mentiroso hoy día. No estoy hablando de Apoyo ni de nadie. Estoy hablando de usted. No, un muy mentiroso. Y ha querido favorecer a un candidato que tiene 10 puntos menos en la realidad de que la encuesta que usted ha publicado. Eso es mentir al pueblo. Y usted debería ser sancionado y su empresa, y dice que es una burla, debería ser sacada de la circulación. ¿Qué tal? Bueno, que usted utiliza un medio. Me llama acá para entrevistarme, para que le explique. ¿Qué explicación va a dar? No hay ninguna explicación. Señor, pero usted no tiene algún tino de respeto a las personas que invita. Usted no tiene un tino de respeto para la población del Perú. A ver, vamos, vamos. Oiga, yo le voy a preguntar algo muy directamente. Usted me viene acá, que yo le explique la situación. No hay ninguna explicación. Ah, porque usted lo quiere... No, porque la realidad es esa. Alan García tiene 5,85% y usted le daba 15%. Ya, ¿y cuál es el problema? Más todavía, porque aquí... A ver, explíqueme, pues. A ver, explíqueme, pues. Yo le voy a explicar, es el mismo argumento que usted tiene. Para usted, la votación terminó el 27 de marzo y no cambió nada. Sin embargo, como usted está, es parte de... Sin embargo, hizo los apoyos. Salió y dijo, arremetí de Verónica el día 1 de abril. Y cuando resulta sus publicaciones, una semana no pasó nada. No se movió Verónica Mendoza, no se movió Keiko Fujimori, no se movió nadie. Entonces, la semana que pasó, la contracampaña no movilizó a nadie. Como usted no entiende las elecciones, usted no entiende... No, yo sí la entiendo. No, usted no entiende, pues, porque usted... Usted no las entiende. Usted nos ha mentido a todos. Ha venido acá a justificar su encuesta que le daba 15% a Alan García. Acá está, aquí está su publicación. Mira lo que usted publicó, que Alan García pasaba la segunda vuelta. Usted le ha mentido a la población. Y viene acá a decirme que yo no sé de las elecciones. No, señor. Usted es un mentiroso. Está bien que usted se ha pagado por Ixos Apoyo y... ¿Usted ha pagado por el Partido Prista? No, a mí no me paga el Partido Prista. Usted ha pagado por el Partido Prista, entonces. No, no, a mí no me paga el Partido Prista. A mí no me paga nadie en Ixos. Bueno, usted me ha invitado acá para hablar de encuestas y explicar mis cifras. Y usted no me venga a mí acá a faltar respeto. No, usted no me venga a respeto a todos los peruanos. No, usted no me falta respeto a mí. Señor Díaz Pález. No me invite usted acá para venirme a ofender. Y le voy a pedir a los dos que se calmen. A ver, primero, a mí me gustaría conocer acerca de cuál es la metodología que usted plantea en las encuestas. Porque lo que sí es cierto es que se alejan completamente de la realidad. Bueno, eso pasa en las elecciones, pues. Simplemente le explico. Hubieron hechos... Todas las demás han seguido una línea bastante cercana con respecto a quiénes iban a ubicar qué lugar. No, pues. A ver, ¿a usted le parece que fue correcto que un candidato como Alan García tenga 6% en cuatro meses? Evidentemente, eso fue una campaña que, así como el señor, quieren proponer... ¿Una campaña contra el señor García? El señor García, bueno, ahí ya... No me diga, pues, entonces, que una encuestadora, la movilidad del voto en la última semana no puede variar 10 puntos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las cifras de... El señor García... A ver, a ver... Señor Díaz González, a ver, primero... Pero yo le digo... Usted dice que... Vamos con calma. Usted lo que está señalando es que el señor García se desinfló en 10 puntos la última semana. Sí, pues. Le hicieron una campaña. A ver, una campaña donde usted le mete a la gente dos encuestas. ¿Quién hizo la campaña? Las encuestadoras. Pues las encuestadoras fueron parte... Fueron actores políticos de esta campaña. O sea, en una semana las encuestas... En una semana... En una semana las encuestasadoras se bajaron al señor García. No, Karina, Karina, en una semana no. Esto fue... Mira, esto fue un combo, a ver... Yo le voy a explicar qué pasó. Si me deja hablar. Claro. La última semana qué pasó. Sacaron el voto perdido. El voto perdido se acompañó a una campaña, a una campaña de que Alan García era el voto del 6%. Cuando uno hace una campaña esa natural desacompañada con actores políticos que son las encuestadoras, eso cae en la gente. Acuérdese usted, en el 2014, esos apoyos que el señor tanto defiende, le daba, ¿cuánto? En el 2006, con una campaña positiva, pasó, hizo ese apoyo en una semana, su voto cambió a 16. Ahí sí nadie lo cuestionó porque cambió a 10. En el 2001 también pasó lo mismo. Pero estamos hablando de la... Está bien, pues... ¿Pero me puede explicar de la metodología que emplea su empresa? Yo estoy explicando, yo estoy explicando que la movilidad del voto en la última semana fue muy nociva para García. Si no lo quieren entender... 10 puntos. Entonces usted me va a decir... 10 puntos. Lo que yo le puedo decir es que las imágenes que mostrábamos acerca de los mítines, de los mítines eran la poca convocatoria que lograba el señor García en relación a otras elecciones en las que él, por supuesto, y tanto así que tuvo un par de... Bueno, no voy a decir las palabras, pero bueno, un par de gritos ahí, un par de cuadradas, incluso a los mismos simpatizantes del APRA. Ahora, usted, obviamente, y es verdad, lo hemos invitado hoy día, usted no es que haya venido a voluntad propia. Entonces, que no le mienta a la gente diciendo... Eso no tiene nada que ver con los votados. Yo vengo a responder y siempre voy a responder, pero tampoco no con malcriadeces, pues. ¿Quién pagaba las encuestas de Ídice? ¿Quién las financia? ¿Las financiaba, y se lo pregunto así, directamente el APRA? No. Mire, ve, si el tema es cuestionar... ¿El APRA no les encargaba de esto a ustedes? Yo soy aprista y trabajo para mi partido, y a partir de no le cobro nada. Ahora, me podrá cuestionar de todo, pero ya le expliqué las razones por qué los números cambiaron la última semana. Ya le expliqué. Hugo, tuve una campaña, tuve una contra campaña, y eso afecta. Es solamente le pasó. Y dice, no, le ha pasado apoyo, le ha pasado a CPE. Pero solamente le pasó a García, en todo caso. Pero le ha pasado a ellos también. Entonces, ¿por qué no cuestionaron al día siguiente cuando les pasó a ellos y movilizaron 10 puntos? No, nos ha contado acerca de la metodología que emplea su empresa, y lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Nos hubiera encantado conocerla, ¿verdad? Pero usted está entrapado. Me llama para que me insulten, evidentemente. No, usted nos ha insultado a nosotros, y nosotros no nos vamos a dejar faltar el respeto tampoco, señor. Mira, Augusto, no me vengas a mí que yo te he faltado a ti. Tú me llamamos mentiroso, porque lo que ha hecho usted es mentir. No es mentir. Si falta una cifra que después se resulta que en vez de 15 era 5, y la realidad es eso, es una mentira. Dígame usted, cuando le pasó eso a Poy, ¿usted le dijo lo mismo? Yo no estoy hablando de Poy. No, no, no. Cuando le pasó. Le estoy preguntando a usted. Cuando le pasó eso a Poy, usted le está hablando de Poy. Estamos hablando de Poy. Respóndeme. Cuando le pasó a Poy, usted le dijo lo mismo. No, no, porque es un cobarde que no lo dijo. Ahora me dice cobarde. Sí, pues es un cobarde porque no lo dijo. Cobarde cuando una persona invita a un C... O sea, me dice, me dice que yo le estoy faltando el respeto y me dice que soy un cobarde pues, porque utiliza esta forma de emboscar a la persona. ¿Qué otra cosa soy, señor? No, yo, ¿para qué? ¿El Perú sabe qué cosa es usted? Sí, y sabemos lo que es usted también. ¿También? Bueno. Ahí están los resultados. Aclaro, para todos los peruanos sabemos lo que es usted. Para todos los peruanos también sabemos lo que es usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno. Igualmente le deseamos que tenga un buen día. Gracias.